Con cerca de 4.500 latas de aerosol y al menos 150 cubetas de pintura, el Festival Constructo, que cuenta con al menos 45 murales con temática social y reflexiva, busca regalar arte urbano mediante la pinta de murales en diversos puntos de la Ciudad de México. El proyecto, que inició en 2014, reúne talentos internacionales que plasman en los muros de la capital pinturas referentes al cuidado del medio ambiente y animales, así como de temas referentes a las problemáticas sociales en Latinoamérica. Artistas de Brasil, Chile, Colombia, Perú, Ecuador, México, España, Canadá y Francia buscan reflejar la realidad de sus países, así como las principales preocupaciones de la región en obras cuyo costo oscile entre los 100.000 pesos. El tiempo de realización de los murales está determinado por una serie de factores que van desde el grado de complejidad y los materiales a utilizar hasta las herramientas que se requieren como andamios, escaleras y grúas. La intención del Festival Constructo es que se pueda sensibilizar a la sociedad de lo que es el arte y en el futuro la gente pueda disfrutar de él sin necesidad de entrar a un museo o a una galería, además de revertir el impacto visual de los carteles publicitarios. Con información de María Ángel Calderón, Notimex.